Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos nuevas figuras para la gama Studio Series de Transformers en esta ocasión son Galvatron de Age of Extinction, esta primera figura me gustaría mucho comprarla cuando llegue acá a Chile y la otra es Thundercracker de la película de Bumblebee y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Galvatron bueno y acá podemos moverlo en su modo robot precisamente bueno y acá podemos moverlo en su modo vehículo que como todos sabemos es un camión semi remolque de nariz corta Freakliner modelo Argosy y bueno bueno y acá podemos mover la parte frontal del empaque de la caja de Thundercracker de la película de Bumblebee y bueno y acá podemos moverlo en su modo robot bueno y acá podemos moverlo en su modo alterno que como sabemos es un jet cybertroniano un jet de combate cybertroniano bueno y acá podemos mover la parte posterior del empaque de la caja de este Galvatron podemos mover que a diferencia de la versión básica que salió en el año 1014 de este mismo personaje podemos ver que este si tiene licencia y podemos ver que está acompañado por el logo de la marca de la marca automotriz estadounidense Freakliner que como sabemos es una marca automotriz especialista en vehículos industriales o sea camiones que como sabemos pertenece a la alemana Mercedes-Benz AG o sea la ex Daimler AG y bueno y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de Thundercracker de la película de Bumblebee para esta misma línea de estudio series y bueno y esa era toda la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós camifuera chao